Atención mi gente, este party está totalmente lleno Y la gente me está pidiendo La remezcla desde el bloque FM Su amiga no es chota pero pa'l party copero Se puso mejor city que cuando ella se operó No te quiere ver ni en pintura por eso la arrocé yo Se chima la mía pa' la orilla y sabe que iba yo The Big Boss Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice vaso Ella te bloquea si no siente, quítame esa siente por si acaso El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras están o que donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida Esa peli yo invito Sale y perrea, sale y perrea, sale y perrea, sale y perrea Sale y perrea, sale y perrea Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sale y, sale y perrea Muévete y perrea Sale y perrea Fue tequila pa' que olvide ese payaso Dembo, pa' las Yales Dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, dímelo flow, que me están tirando de to' los area code Empezó la carrera en su marcar Las bocinas en la plaza Que suene la melaza Se fue la cuarentena, to' el mundo fuera en la casa Si no tiene la copa ya se sirve en la taza Le dice la premie que la to' el mundo se lo pasa Métele, métele, métele caliente Acaba con la medalla porque es la sobresaliente El pronóstico dice que está bueno en el ambiente Sechidari, Balvin, ¿y dónde está gente? Sale y perrea, boom, boom Sale y perrea, mami Sale y perrea, wow, wow Sale y perrea, mami Sale y perrea, boom, boom Sale y perrea, mami Sale y perrea, wow, wow Sale y perrea, mami Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la viva Sé feliz que invito DJ Balvin Otra vez les abrazo a sus DJ favoritos DJ Balvin Espero que la estén pasando bien chicas Sigan divirtiéndose Y como que dice Remix, let's go Dice que no pero llega borrachita Tequila y sal y la blusa se la quita Se besa con la amiga peleando en la placita Ponen una balada y ella pide Muevete y perrea Dembo, pa' la que le dembo Ya encontré la baby y tienen todo el flow Le dicen que arranca, acelera Que en un party la esperan Y aquí viene prendiendo por la carretera Dice que ella, ella no compite Que no quiere novio, que no la solicite La música no para, no anda haciendo tickets Si tu amiga pasa por eso que te imite Trae, entra por atrás Ella es VIP con todo su clan Papi, tú no ves que no se estanca Ella tiene toda la vida sala Che 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 Mami sal y perrea, wow wow sal y perrea BEMBO Como Bambó, 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 bambó Quiero ver la tawada Bambó, 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 bambó Bambó, bambó, bambó Bambó, bambó, bambó Quiero ver la tawada Bambó, bambó ayudaba valög대, L juego Rich music